Ejercicio número 10. La suma de dos ángulos es 2,5132 zadianes y su diferencia es 18 grados sexagesimales. Hallar los ángulos en grados centesimales. Muy bien, vamos a plantear el sistema de ecuaciones. La suma de dos ángulos, podemos indicar que el ángulo A más el ángulo B será igual a 2,5132 y 8 zadianes. Este está en zadianes, el primer ángulo. Seguimos. Y su diferencia, ¿qué significa diferencia es esta? Y su resta, quiere decir. Y su resta, entonces anotamos la diferencia y su diferencia entre el ángulo A menos el ángulo B, será 18 grados. Pero está en el sistema sexagesimal. Hemos planteado ya el sistema de ecuaciones. Convertimos al sistema centesimal, porque el resultado me pide, en el sistema centesimal. Entonces, en una operación auxiliar, a trabajar. Zadian. Este zadian, en una operación auxiliar. En una operación auxiliar, convertimos a centesimal. Por factor de conversión. Un pi zadian, un pi zadian, equivale a 200 grados centesimales. No se me olvide. Igual. El zadian, la unidad de zadian con zadian, se simplifica. Y vamos a tener como resultado, nos da como resultado, 160,0003. Lo que significa que solamente va a ser 160 grados centesimales. Ahí ya tenemos el primer ángulo convertido al centesimal. Vamos con el siguiente ángulo, que es de 18 grados sexagesimales. 18 grados sexagesimales. Conversión. Sabemos que 180 grados sexagesimales, 180 grados sexagesimales, equivale a 200 grados centesimales. Entonces, sexagesimales, con sexagesimales, vamos a tener como resultado, tenemos como resultado en el sistema centesimal, 20 grados centesimales. Podemos hacer plantear nuestra ecuación. Vamos a anotar, vamos a anotar, el ángulo A más el ángulo B es igual, 2,5138 zadian, equivale a 160 grados centesimales. Ya está en centesimal, no voy a anotar el grado. Y la diferencia, y su diferencia entre A menos B es en el grado centesimal, 20, 20 grados. Ahora sí, 20 grados no, miento, puestos. Solamente queda 20 grados centesimales, así nomás. Vamos a recurrir al método de resolución del sistema de ecuaciones, el método de sumas y restas o reducción. Y las veces se nos van, B menos B, B menos B es 0. A más A, signos iguales se suma, A más A, 2A, igual, 160 más 20, 180 grados centesimales. A va a ser igual, 180 grados centesimales, dividido entre 2. Entonces el ángulo A tenemos igual a 90 grados centesimales. Una G lo ponemos al final. Nos falta encontrar el ángulo B. Recursimos al más sencillo, aquí debajo, A menos B. Agarramos la segunda ecuación, A menos B igual a 20 grados, y despejamos A, porque tenemos el valor de A. Solamente quedará menos B, será igual a 20, menos el ángulo A. A, menos B, va a ser igual a 20, menos A, A hemos encontrado 90 grados, menos 90 grados, menos B quedará. Signos diferentes es esta, signos del mayor, negativo, 90 menos 20, 70 grados centesimales. Como en ambos miembros están los negativos, se anulan, podemos anular los negativos, o multiplicar por menos 1. Finalmente, la respuesta es del inciso B, pero en el ángulo B, 70 grados centesimales. Ya hemos encontrado entonces los ángulos A y B en el sistema centesimal. Aquí se encuentran a T. En tu lugar, veguelle C. En tu caso. Hayajba así. En tu caso.